Usando nuestra paleta de control, el tipo de letra, busquemos una fuente, a ver, un forte, vamos a cambiar el tamaño, por ahora 36, vamos a cambiarlo a 30, a ver, vamos a cambiar, la visibilidad del documento, para poder desplazarnos con facilidad, vamos a ver el tamaño aquí, nuestro título, vamos a usar la manito, aquí, va a llevar el documento, nuestro título, está en color negro, vamos a cambiar un poco el color, ya que está dentro de su rectángulo, vamos a optar por un color papel, el color blanco, vamos a cambiar un poco el tamaño, también podemos mover los objetos utilizando el teclado, bien, ya quedó listo, vamos a agregar un texto más, vamos a digitar, escribe, puntos, acá, bueno, vamos a agregar, nuestro nombre, en forma particular, y ustedes pueden agregar, sus nombres, vamos a variar el tipo tamaño, vamos a utilizar, a ver, Comic Sans, apliquemos, negrita, que es el botón de la segunda N, vamos a variar ligeramente el tamaño a 13, podemos escribir el número, vamos a cambiar la posición, de una vez, vamos a cambiar el tamaño de este rectángulo, vamos a aplazarlo a su, destino al final, finalmente, haremos un cambio de color, color amarillo, muy bien, vamos a mostrar toda la página, listo, ahora agregaremos un encabezado, para nuestro listón de color negro, vamos a escribir, ABC, vamos a acercarnos al texto, vamos a seleccionar el texto, ya hemos aprendido, como cambiar el tipo, tamaño, color de letra, vamos a saltar por el tipo de letra, Arial Black, vamos a cambiar de aquí, a ver, 48, vamos a regresar al tamaño del documento, vamos a aplicar aquí, temporalmente cambiaremos el color, solo para, visualizarlo con nitidez, dentro del listón de color negro, este título, vamos a aplicarle un giro, este giro, lo haremos con esta herramienta, vamos a tomar la esquina, vamos a hacer clic sostenido, arrastrar en diagonal, hacia la parte derecha, y luego tendremos un mejor control, de nuestro giro, para que sea más exacto el giro, usemos la tecla shift, donde tenemos, regresamos a la flecha, vamos a desplazar, haremos, un acercamiento, vamos a hacer ubicar bien, nuestro título, recordando que también podemos usar el teclado, vamos a asignar el color final, color de nuestro título, nos alejamos nuevamente un poco, vamos a terminar este encabezado, el listón, con el otro subtítulo, informática, el texto, miren que el texto se ha cortado, está en dos líneas, vamos a aumentar el tamaño de este contenedor, seleccionamos el texto, vamos a cambiar la fuente, vamos a utilizar la fuente, perdana, perdana como fuente, para este texto, vamos a cambiar un poquito el tamaño, a 11, un poco de negrito, vamos a cambiar el color, y finalmente aplicamos, nuestro giro, nuestra herramienta para girar, vamos a la esquina, recuerden que para un mejor giro, usamos la tecla shift, listo, vamos a llevar nuestro texto, a su posición final, vamos a acoplarlo, a la derecha del abc, a la derecha del abc, vamos a cambiar el color, igual al abc, color blanco, color papel, bueno, ya habiendo terminado con la cabecera del documento, vamos a agregar, algunos textos, estos textos, ya están preparados, están digitados, en nuestro programa de Word, vamos a colocarlos, usamos el menú archivo, colocar, vamos a buscar, nuestra carpeta, el texto A, alzamos abrir, nuestro, marcador, o puntero, que vamos a agregar un texto, vamos a agregarlo, fuera, aquí, dando clic, el texto, a la simple vista, no se puede visualizar, pero si acercamos la pantalla, podemos, verlo con mayor nitidez, vamos a usar aquí la manito, bien, los textos en PageMaker, tienen la facilidad, de poder desplazarlos, cosa que no podemos hacer, con el programa de Word, estos puntos, o nodos finales, si los, removemos, permiten, reubicar, todo el texto, muy bien, es fácil de poder, mover, esos puntos, y que la información, pueda, reubicarse, vamos a ir modificando, algunas propiedades, como el tipo de letra, Arial, usaremos, la fuente Arial, nuestros títulos, como el que estamos viendo aquí, que es internet, vamos a asignar, la negrita, vamos a cambiar, ligeramente un poco, el tamaño, a 11, luego, vamos a cambiar, un poco el color, como todo párrafo, de Word, o de PageMaker, necesitamos hacer, un justificado, a los textos, para que, en la parte final, los márgenes externos, del texto, acaben, iguales, así que, vamos a utilizar, la paleta de control, vamos a cambiar, al modo párrafo, que es esta P invertida, usaremos, este botón, que es justificar, regresemos, al modo texto, do, 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 Gracias por ver el video.